...estaba ese teléfono, era muy cerca de la llegada del maratón, que era frente a la abuela de Félix, doña Guita, cuando suena el teléfono notificándonos que Mariano estaba grave, eso era cerca de la 2 de la tarde. ...que había que mudar al hospital de Ponce, al hospital San Lucas, inmediatamente unos donantes de sangre, y que había que ponerle sangre de cuerpo a cuerpo, o sea, de persona a persona, porque Mariano pasaba que no podía durar. ...o verán a Mariano ese mismo día, se graba a las 2 de la tarde. Nosotros, con la pena que tenemos, pero tuvimos que callar, no lo dijimos, seguimos adelante con nuestra maratón, que salía a las 4 de la tarde, desde la curvita del día del Potredo, para tirarlo hasta la Bajea de Santa Ana. ...cuál fue nuestra sorpresa, y para mí, que era el presidente, cuando llega el último atleta, cogiendo la curva, a la curvita, el último atleta, y viene la ambulancia, para notificarnos que era el último atleta. Me gritan de allá, de la casa de Doña Cisa, me hace una persona así, que dejara lo que tenía y que fuera allá. Yo le dejé a alguien en la tarima, y me moví a la casa de Doña Cisa. Ustedes no me van a creer, cuál, para nosotros fue una sorpresa, ...que llegando el último atleta, surgió que Mariano había muerto. Fue bien, bien traumático para nosotros pensar contra el último atleta, pero pensamos contra. ¿Cómo hacemos esto? ¿No suspendemos? ...que hacemos, o sea, a ver, había una incertidumbre. De ahí surge el doctor Paco Fontane, y viene a la tarima y me dice, ...no, ya vayas. Mariano vino con el último atleta, él falleció, pero Mariano quería que se celebrara este evento. Y aquí, vamos a decírselo a los atletas, y a todo el mundo, de lo que pasó, pero se lo vamos a decir a la premiación. Vamos a adelantar la premiación, vamos a surgir todo lo que hay. Ustedes saben que ponían los banderines, teníamos con los sacalles, y todo. Y así surge, que nos dan la noticia que Mariano muerto. El doctor Fontane se hace cargo de ir a notificarle al esposo, que estaba en sillón de ruedas y cieguita, que había que decírselo a los papás, que había que decírselo a la comunidad. Y era bien difícil lo que iba a pasar. Bueno, yo le pedí a Dios, siempre delante, y le pedí a Mariano que me ayudara, que no me dejara solo en ese momento que yo necesitaba tener en mis manos una solución para poder resolver este problema. Vine, hicieron la premiación, lo cogieron todo, lo trajeron, me trajeron las premiaciones, la para arriba, y todo. Y inmediatamente, reunimos a la comunidad. Le dijimos que teníamos que decirle una información, que quizá no era de mucho agrado para ellos, pero, que, ese fue el destino, y ese destino, Mariano lo quiso que fuera así. El maratón se llamaba Barriada San Mariano, el maratón de la Bajera San Mariano. Esa noche, hicimos la premiación, le pedimos a los atletas que no se retiraran, que se quedaran, ya eran como las seis y media de la tarde, y entonces, decidimos en ese momento, los miembros del comité, nombrar el maratón de la Barriada San Mariano, como el primer, fue el, como el quinto maratón, Mariano Morales Soto, de la Barriada San Mariano. ¡Wow! Esa es una historia muy bonita. Muchos aplausos, de verdad que es una, en síntesis, de verdad que es la historia, de lo que es, un gran evento, de lo que es un gran evento cultural, deportivo, con esencia de pueblo, con esencia de comunidad, con una trayectoria histórica extraordinaria, con momentos difíciles, de perderle un gran líder, como el capitán Mariano Morales Soto, pero la misma verdad de continuidad, a su sueño, a su idea, a su forma de ser, de verdad que es algo bonito, y aquellos que tengan dudas, yo no puedo, yo no puedo creer que todavía hay gente con dudas, yo no puedo creer que todavía hay gente, que subestime este evento, yo no puedo creer que todavía hay gente, que vaya a la cantera, como mencioné en el principio, a buscar las piedras más grandes, y ponerlas en el camino, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo internar, internar en mi cuerpo, fíjate, este, yo te voy a decir una cosa, en la vida, hay, hay muchos escollos, pero en la vida, hay que saberlo, poco a poco, hay que hacer como aquí, buscar la causa, sacar cada una de las piedritas, que se nos presentan en el camino, y, todo irlo desarrollando, como Dios dispone, no como uno quiere, sino como Dios dispone, yo siempre he dicho, y no me queda la menor duda de eso, ni le quede a nadie, que la barriera Zambrana, ni en nuestro pueblo de Juan, yo he dicho, que si, en un día, por ser, esa condición así, del maratón, María de la Mora de Soto, no hubiera, quien, se haga cargo del maratón, y yo, como persona, enfermo, porque estoy en este momento, aunque no puedo, estar moviéndome, como lo hacía antes, yo vuelvo, y cojo el maratón, yo estuve, a cargo del maratón, durante 18 años, los 18 años, fueron de orgullo, me sentí muy complacido, nunca, me lucré de eso, porque todo lo que se recogía, era para el maratón, toda la comida, para el maratón, eso no era para mí, eso no, eso era para la comunidad, para que dijera, que la barriera Zambrana, se celebra un evento, todos los años, y que ese año, iba a celebrarse el maratón, y de eso se trata Israel, yo te agradezco, tu participación, mañana vamos a estar, otro ratito más, a través de Radio Coma, espero que estés con nosotros, agradezco tu información, es vital, nos has enseñado, he aprendido muchísimo contigo, aquí en este ratito, de detalles que desconocía, y de verdad, que estoy más orgulloso que nunca, de participar con ustedes, y estar con la comunidad, y nosotros vamos a continuar, igual, con los Echelías de Jesús, con nosotros, y Ráez, sí, sí, pues para darte las muchas gracias, felicidades, y felicidades al pueblo cuameño, felicidades a ti, Caluchín, que has pegado con Feli, Feli, me siento orgulloso, yo a Feli le he dicho siempre, adelante Feli, tú eres joven, tú puedes pregar, este, haz lo que puedas, pero hazlo, no dejes, no dejes, de hacer esa labor, y, y, hemos estado, aunque no estamos tan de cerca, como antes, vaya por nuestra condición, pero, estamos observando, si hay algo malo, se lo digo a Feli, no se lo digo a nadie, ni me voy a cuatro esquinas, no, Feli, está pasando esto, y Feli, lo entiende, entiende, porque yo quiero, que en, todos sitios que nos paremos, digamos, que la barriera de la Zambrana, hay un pedacito, de corazón. Muchas gracias, Rael, un aplauso, para este gran hombre, de comunidad, pasamos los micrófonos, gracias Rael, a José Chalía, de Jesús, gran fondista, grameño, y de verdad, que...